Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acercate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acercate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi lismo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hazme un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos son iguales Tener bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos son iguales Tener bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton Dale 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 Yo Hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Hoy estoy aquí Imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Kevin me queda a ti esa pelita Ella es señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te lustras cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin man The business Sky Rompiendo el bar Mosty Leggo Un nene Faith Leggo 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 Leggato Leggato